Cuba Información En el 50 aniversario de la marcha de Washington, donde dio su famoso discurso Yo tengo un sueño, I have a dream, muchos ha dicho sobre el reverendo Martin Luther King y su lucha contra la discriminación racial. Pero poco o casi nada ha llegado a los medios sobre el Martin Luther King real, el que veía esa discriminación racial como resultado de una explotación no solo de raza, sino también de clase social. Se silencia que Luther King fue un socialista que, sin lugar a dudas, habría condenado las sucesivas políticas de los gobiernos de Estados Unidos, incluido el de Barack Obama. Martin Luther King señaló los tres diablos que, a su entender, caracterizan al sistema de poder estadounidense, el racismo, la explotación económica y el militarismo, las mismas fuerzas que consiguen enormes beneficios a través de las guerras, decía, son las responsables de la enorme pobreza en nuestro país. Definió al gobierno de Estados Unidos como el máximo agente de violencia hoy en el mundo, gastándose más en los instrumentos de muerte y destrucción que en programas sociales vitales para las clases populares del país. Luther King era profundamente anticapitalista. Nos decía que, deberíamos denunciar a aquellos que se resisten a perder sus privilegios que vienen, destraer su riqueza a través de la explotación. En su último discurso, en apoyo a la huelga de trabajadores de los servicios de saneamiento, concluyó con una frase que define al Martin Luther King que los medios y el establishment político han tratado de ocultar. La lucha central en Estados Unidos es la lucha de clases. Dos semanas más tarde, fue asesinado. Música CC por Antarctica Films Argentina